Un amplio margen de trabajo en una municipalidad de mucha acción, donde por ahí debemos interactuar, por supuesto, con organismos provinciales, organismos nacionales. Debemos compartir trabajo, debemos compartir necesidades. Creo que se hace un gobierno muy comprensivo o abarcativo de todos los sectores, pero hoy vamos a priorizar sectores importantes para nosotros, como es el turismo, como es las obras públicas y como es también, por supuesto, lo que es la acción social, el desarrollo humano, la familia y todo lo que debemos hacer en un contexto que hoy nos toca. En la Secretaría de Acción Social iniciamos un año, por supuesto, con muchos problemas de la gente para solucionar. Tuvimos en la anterior gestión a la profesora Eugenia Rocha en ese lugar. Hoy tenemos a la profesora Andrea Degger como Secretaria de Acción Social y pudimos continuar ese trabajo en un área tan sensible como es esta, como lo describía. Y en eso vamos a seguir, en ese orden, trabajando en todo lo que es esa asistencia a las personas que tienen menos recursos más en estos tiempos tan difíciles, que estuvimos acompañándolas muy fuertemente, pero ahora entendemos que se complica más. Tenemos problemas, por supuesto, con las enfermedades, con los tratamientos médicos, que se hacen a veces imposibles para la gente que no tienen esos recursos o esas obras sociales, asistencias, que llegan a través de, no solamente de medicamentos, transportes, sino también contención con acompañantes terapéuticos y con todo lo que está al alcance de nuestra municipalidad. Siempre estamos presentes en donde el equipo de acción social aconseja que hay que actuar y donde, por supuesto, la misma comunidad nos va solicitando. Por eso es que trabajamos con organismos nacionales como PAMI, como ANSES también, para dar soluciones a los distintos problemas, problemáticas que se van planteando y que a través del municipio acercamos los trámites. Tuvimos la posibilidad de tener una oficina del ANSES en los cuatro años anteriores y hoy queremos también tenerla porque simplificó mucho, ayudó mucho. Continuamos trabajando con la oficina del PAMI en nuestras mismas oficinas, lo que significa, por supuesto, que el municipio sigue acompañando en esto para dejar bien en claro que vamos a estar siempre bien presentes en esto. Se acerca también el municipio a través de distintos programas, propuestas, que se inicia bajo el nombre de que el municipio me acompaña y que significa que dentro de cada uno de los distritos, a través de los delegados y oficinas de personal que depende de la Secretaría de Acción Social, están a cargo de recorrer mediante visitas sociales, evaluar, informar cada una de las necesidades, contingencias, urgencias que haya en cada hogar del departamento y que hoy, más que antes, lo vamos a intensificar. Se coordinan reuniones también con el Hospital Tomás Perón a los fines de poder interactuar en donde haga falta el auxilio de la infraestructura municipal y trabajar mancomunadamente y poder gestionar en conjunto todo lo que significa la salud a veces de cada uno de los vecinos del departamento de iglesia. Es una suerte también de que no tenemos todas las complejidades que a veces son necesarias y conseguir turnos en la ciudad de San Juan.